Como siempre es un gusto muy grande encontrarnos por este medio para compartir este tema maravilloso de la divina voluntad en la nueva evangelización a través del Espíritu Divino. Dice Jesús, cuando dos o más se junten en mi nombre, ahí estoy yo. Así que, Jesús precioso, hermano nuestro, sangre nuestra, te agradecemos todos lo que quieras comunicarnos de tu vida el día de hoy. Y a ti, María Inmaculada, con tu presencia siempre viva y espiritual que nos acompaña siempre que hablamos de la divina voluntad. Les saluda su amiga y conductora María Guillermina y nuestro invitado permanente, muy querido Salvador Tomasini. Buenos días. Buenos días, Guille. Buenos días a todos. Hoy es nuestro programa número 16. Y como siempre, en el marco de nuestro tema principal, la divina voluntad obrante en las criaturas. Nos ha quedado claro que el abandono es una actitud indispensable para vivir en la divina voluntad. Y nos explicaba Salvador en el programa pasado que Jesús nos pide dentro de esa actitud de abandono el que desaparezcamos. Y recapitulando, empezamos con nuestras preguntas acostumbradas, ¿verdad? Ampliando lo que hablábamos en el programa anterior. O sea, ¿cómo? ¿En qué sentido desaparecer? Y Jesús le dice a Luisa, La mira que tengo sobre ti no es de cosas prodigiosas. Mi mira es absorberte en mi voluntad y hacerte una sola cosa con ella y hacer de ti un ejemplar perfecto de uniformidad de tu querer con el mío. Este es el estado más sublime, es el prodigio más grande, es el milagro de los milagros lo que de ti quiero hacer. Bueno, entonces, la actitud del abandono total hasta desaparecer, la actitud del cambio de nuestra antigua manera de pensar, de nuestros conceptos de la vida, de tratar a nuestros prójimos, de tratar con Dios, incluso el cambio de cómo nos vemos a nosotros mismos, de lo que nos pide Jesús para entrar a vivir en su divino querer. Son todos estos cambios un romper con todos los esquemas que nos hemos venido construyendo en toda nuestra historia desde Adán. Jesús en la redención nos dice, Se les ha dicho que ojo por ojo, diente por diente, ahora yo les digo amén a sus enemigos. Y más adelante nos dice, Un nuevo mandamiento les doy, y así se conocerá que son mis discípulos. Amense los unos a los otros como los he amado yo. Jesús mismo en el Evangelio nos pide cambios, cambios. Hay que nacer de nuevo, de lo alto. Hay que hacerse niños para entrar en el reino, etcétera, etcétera. Y aquí hay una cosa muy segura. No podemos conocer a Dios y seguir siendo los mismos. Alguien decía que el que ha leído el Evangelio y no se incomoda, es que no lo ha entendido. Dino, Salvador, en este panorama de necesidad de cambios, para entrar en esta vida del divino querer que nos pide Jesús, o sea, en este panorama, en este marco del cambio, ¿cuál es la diferencia entre vivir unidos con Jesús y vivir en el divino querer? Bueno, pues, buenos días nuevamente a todos. Sí, buenos días. Es un poquito complicado tratar de entender esto, pero al mismo tiempo Jesús se adapta mucho a la mentalidad de nosotros, y sobre todo de Luisa, y le dice las cosas de una manera que yo pienso que es muy sencilla de poder entender. Así que vamos a, igual que en el programa pasado, vamos a tratar de guiarnos por su palabra leyendo un capítulo y haciendo comentarios al respecto. Sí, me parece muy bien. O sea, en términos generales, ahorita lo que acabas de mencionar, pues nos da pie a pensar que hay dos cosas diferentes, santidad humana y santidad divina. Cuando la palabra santidad aparece en nuestra mente, siempre lo enfocamos hacia una persona dedicada total y absolutamente a Dios, casi siempre dentro de un marco religioso, o sea, de alguna orden o de algún sacerdote, algún consagrado, en fin. Y cuando lo miramos hacia un laico, es un laico que definitivamente cambia su forma externa de actuar. Luisa, preguntándose todo lo que nosotros estamos cuestionando ahorita, mencionándoselo al sacerdote, el sacerdote le dice que el vivir en el divino querer era exactamente lo mismo que vivir en el estado de unión con Dios. O sea, que es lo que nosotros conocemos ahora como santidad humana, estar unidos con Dios. Y ella se lo expone a Jesús, le dice, oye, a mí me dijeron esto. Y entonces Jesús le contesta, y aquí es donde vamos a ir leyendo. Dice, hija mía, hay gran diferencia entre el vivir unido conmigo y vivir en mi querer. Entonces, de entrada, lo marca, lo pone categórico. No es lo mismo. Es una diferencia grande, enorme, el uno con otro. Dice, ven en mi querer, aunque sea por un solo instante, y verás la gran diferencia. Aquí yo les pediría a todos que hiciéramos el acto que le pide Jesús a Luisa. Vamos a tratar de hacer un giro, vamos a tratar de penetrar junto con Luisa en lo que Jesús le va mostrando, para que así podamos tener una concepción un poquito más clara, más real de lo que está sucediendo. Dice, ven en mi querer, aunque sea por un solo instante, y verás la gran diferencia. Y entonces dice Luisa, yo me he encontrado en Jesús. Mi pequeño átomo nadaba en el querer eterno, y como este querer eterno es un acto solo que contiene todos los actos juntos, pasados, presentes y futuros, yo, estando en el querer eterno, tomaba parte en aquel acto único que contiene todos los actos, por cuanto a criatura es posible. Yo tomaba parte también en los actos que no existen aún y que deberán existir hasta el fin de los siglos y hasta que Dios sea Dios. Y también por estos, yo lo amaba, lo agradecía, lo bendecía, etc. No había ni un solo acto que se me escapara. Y ahora tomaba el amor del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Lo hacía mío, como era mío su querer, y lo daba a ellos como mío. Cómo estaba contenta por poder darles el amor de ellos como mío, y porque ellos encontraban su pleno contento y su desahogo completo al recibir de mí su amor como mío. Es enorme todo esto que acaban de decir. Si nos situamos un poquito, si intentamos seguir a Luisa, nos encontraremos inmersos en una inmensidad, en un simple y sencillamente, en un infinito que es Dios. Por lo tanto, nosotros estamos perdidos dentro de ese infinito. Y ese infinito, ese querer de Dios, ese actuar de Dios, como ya sabemos y como ya lo hemos mencionado en algunas ocasiones, es un solo acto. No hay una repetición de actos. No hay un acto futuro y un acto pasado como nosotros. Nosotros vivimos en un presente, pero con el recuerdo de un pasado que ya no es actual y con la esperanza de un futuro que es incierto y que todavía no tenemos a la mano. Sin embargo, para Dios, no hay ni un pasado ya que queda como recuerdo, ni un futuro incierto, sino todo está presente. En Dios, todo, absolutamente todo, es un eterno presente. Por lo tanto, los primeros actos hacia afuera de Dios, en la dextra, en la creación, están presentes en Dios como si estuvieran en el momento actual haciéndose. Y los últimos actos en la dextra de Dios cuando la creación termine y todo sea simple y sencillamente vivir en unión con Dios, también están presentes en un presente continuo. Así que en el presente de Dios está lo anterior y lo futuro, todo conformando ese único acto. por eso es que Luisa dice que el querer eterno que es un acto solo que contiene todos los actos juntos, pasados, presentes y futuros. Ahora, ella y cualquiera de nosotros que quiera acceder, accesar a este plano del querer eterno, encontrándonos en él, estamos entrando en contacto con todos los actos hechos durante toda la existencia, durante toda la historia de la creación. Por lo tanto, encontramos todos los actos tanto de Dios hacia afuera como de las criaturas creadas por Dios dentro de este ámbito de la eternidad. y luego dice Luisa, yo estando en el querer eterno, porque no se trata de penetrar como espectador, en el querer eterno no se puede estar como espectador, se tiene que entrar como actor, porque Dios nos dona, nos dota, esa es la condición para penetrar en ese ámbito. Yo no puedo penetrar en la eternidad siendo finito, yo no puedo entrar en la eternidad teniendo un pasado y un futuro, sino me debo conformar, me debo unificar a ese acto de Dios y por eso es que él me lo da, me lo dona como mío. Por lo tanto, si ya tengo ese acto de Dios en mí como mío sustituyendo mi vida, que eso es lo que hemos estado repitiendo durante todos los programas, o sea, la vida se conforma con los actos, si yo pierdo mis actos y adquiero los actos de Dios o el acto de Dios, entonces todo lo que Dios ha hecho y todo lo que se ha hecho en toda la creación ahora es mío. ¿Recuerdas, Guille, que hablábamos de la gotita de agua puesta en el océano? Sí. Bueno, es exactamente esto. Ahora nosotros somos la gotita de agua que entra y se une, se funde en ese inmenso océano del actuar de Dios y ahora es la gotita que prácticamente aunque sigue individual, pero sin embargo ahora posee todo lo que posee el océano. Ahora nosotros poseemos todo lo que posee Dios en cuanto a relación de actos. Así que estando en el querer eterno, dice Luisa, tomaba parte en aquel acto único que contiene todos los actos por cuanto a criatura es posible. Esto hay que remarcarlo siempre. O sea, si lo pudiéramos abarcar así en totalidad y comprenderlo y todo, simplemente seríamos Dios y eso no es así. O sea, compartimos con Él en cuanto a criatura es posible, pero eso no quita el que estemos inmersos en ese acto siendo como dueños del acto y tomando como propio lo que ese acto ha producido. Y luego dice Luisa, yo tomaba parte también en los actos que no existen aún. Claro, para ella, criatura finita que está inmersa en un tiempo determinado de la historia, simplemente nuestros actos de ahorita, de en este instante, para ella todavía no existían. Sin embargo, en Dios ya estaban ahí presentes. Los actos que hará el último hombre que haya sobre la tierra, no importa cuánto tiempo pase, también estaban presentes en ese acto único de Dios. Por eso es que Luisa, al igual que nosotros, podemos decir que tomamos parte en los actos que no existen aún y que deberán de existir hasta el fin de los siglos y hasta que Dios sea Dios o sea eternos. Y aquí es otro punto que parece que dice lo mismo, pero es una inmensidad todavía mayor. Hasta ahorita nos hemos enfocado a los actos en el adextra de Dios. O sea, ese adextra que es la creación, todo lo que Dios ha hecho por fuera de su trinidad, pero ahora menciona en los actos que deberán de existir hasta que Dios sea Dios. O sea, ya está hablando de los actos adintra de Dios. Y ese acto, en el acto adintra de Dios, está hablando de la vida íntima de la Trinidad Santísima. Está hablando de la generación eterna del Verbo y está hablando de la procedencia del Espíritu Santo. Por lo tanto, la criatura que entra y se funde en este querer divino no sólo toma parte y no sólo es poseedora de los actos en el adextra, en la creación, sino también en el adintra, en cuanto a criatura es posible. ¿Sí? Sí. Entonces, esto le da una dimensión totalmente diferente. Ya no es nada más afuera, ahora es adentro. Y dice, y también por esto, o sea, por los actos que no existen y por los actos internos de Dios, yo lo amaba, lo agradecía, lo bendecía, etcétera. No había ni un solo acto que se me escapara. Y luego, dice, yo tomaba el amor del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, lo hacía mío, porque era suyo su querer. Si estamos ya en ese plano, en ese terreno en que Dios nos dona su propio acto, nos está haciendo donación de sus atributos divinos. Y esa es otra de las cosas que son características del intercambio de vida que hemos venido repitiendo, que es el vivir en la divina voluntad. si yo intercambio vida con Jesús, también intercambio todo lo que a Jesús pertenece. Y a Jesús, por su naturaleza divina, le pertenecen todos los atributos divinos. Entonces, uno de los atributos es el amor, otro de los atributos es la santidad, otro de los atributos es la potencia, la omnividencia, en fin, todo lo que sabemos de Dios y lo que debe de haber que ni siquiera idea tenemos. Sin embargo, eso se nos da como nuestro. Y una vez como mío, ahora yo los puedo usar. Lógicamente, primero lo uso hacia Dios. ¿Sí? Por eso dice Luisa, lo hacía mío, y lo daba a ellos como mío, como mío. Yo puedo amar a Dios y le puedo decir, ¿sabes qué? Te amo, pero te amo con amor divino, no con amor humano. Te amo con el mismo amor con el que tú me amas. Le puedo decir, siempre nuevo es tu amor hacia mí. Yo te amo siempre con un nuevo amor. Pero amor a lo divino, no se nos olvide eso, no a lo humano. Y Luisa dice que ella se sentía muy contenta, lógico, por poder amarlos con el amor de ellos. Claro, porque lo principal que hemos dicho hasta ahorita, la condición sine qua non para estar en esto es amar a Dios. Y cuando una persona ama a otra con un amor verdadero, lo que quiere es el bien, el bienestar de la otra persona. Entonces, yo amo a alguien, le quiero dar lo mejor que pueda a ella. Y lo mejor para Dios es Dios mismo. Hasta ahorita, que en la santidad humana nos hemos conformado con darle lo que el hombre tiene. Está bien, Dios lo acepta, Dios lo recibe, porque no había otra posibilidad. Pero ahora Dios quiere ser amado ya como en forma total. Por eso es que nos pone en ese punto de no sé cómo decir, de posesión. ¿Sí se capta, Guillén? Sí, sí, bastante claro. ¿Y qué opinas de eso? Pues maravilloso, maravilloso, sorprendente y pues que si no fuera por Jesús mismo, nos rebasaría nuestro entendimiento, no sé. Así es, ¿verdad? Es algo de veras fuera de cualquier dimensión conocida. ¿Sí? Sí. Y algo que es a mi modo de ver hermoso. Dice, ellos encontraban su pleno contento y su desahogo completo al recibir de mí su amor como mío. Hasta ahorita que yo sepa, Dios nunca le ha dicho a nadie que en él encuentra su pleno contento, que en él encuentra toda su complacencia, palabras que solamente se dirigieron a Jesús. ¿Recuerdas? Sí. Cuando sale del bautismo y simplemente se oye la voz y dice, este es mi hijo muy amado, este, él, en quien tengo todas mis complacencias. Y hasta ahorita creo que esas palabras no se han repetido. sin embargo, el alma viviendo en el divino querer, uniéndose a ese divino querer, hace suyo todo lo que es de Jesús. El amor de Jesús, la potencia de Jesús, la santidad de Jesús, la pureza de Jesús, la sabiduría de Jesús, la redención de Jesús, el amor de Jesús hacia el Padre, la adoración de Jesús hacia el Padre, o sea, todo. Por lo tanto, ahora el Padre, al voltearnos a ver, inmersos en esa inmensidad del querer divino, forzosamente encuentra lo mismo que encontró en Jesús y tendrá que repetir, ah, ahí están todas mis complacencias. es como si estamos viviendo la gotita y estamos viendo el mar, mientras la veamos la gotita y el mar, podemos hacer diferencia, por eso es que en alguna ocasión dije aquí que las virtudes separan de Dios, claro, yo veo la gotita, aunque sea agua muy pura, muy cristalina, muy limpia, muy todo lo que sea, pero hay una enorme diferencia entre la gotita y Dios, y el mar, pero en el momento que la gotita penetra en el mar, desaparece la gotita, y en ese momento si la gotita grita te amo, es el mar quien grita te amo, pero grita con todo lo que el mar contiene, o sea, no desde la voz de la gotita, sino desde la voz del mar, entonces en esa medida es como ahora nosotros podemos hacer nuestras esas palabras del Padre, entonces cuando ya Luisa sale de ese lugar a donde Jesús la lleva, le dice Jesús, has visto qué cosa es vivir en mi querer, es desaparecer, recordarás recordarás que en el capítulo que leímos la semana pasada hablaba de que necesitábamos espiritualizar nuestra alma, sí, al rato lo vamos a tocar otra vez, pero esto es desaparecer, sí, esa gotita debe desaparecer, ya no debemos ver gotas, debemos ver mar, es entrar en el ámbito de la eternidad, es penetrar en la omnividencia del eterno, en la mente increada y tomar parte en todo por cuanto a criatura es posible, tomar parte en todo, en en qué todo, de qué todo me hablan, en este todo, en el todo de la omnividencia de Dios, en el todo, de la mente increada de Dios, o sea, de la sabiduría de Dios, en el todo de la potencia de Dios, en el todo de la santidad de Dios, sí, por cuanto a criatura es posible, y en cada acto divino, o sea, cada acto que Dios ha realizado, más bien, en cada efecto de su acto único, vamos a tomar parte, vamos a ser actores junto con Dios, de todo lo que Él ha hecho. Es disfrutar, aún estando en la tierra, de todas las cualidades divinas, es expandirse a todos sin agotarse, porque la voluntad que anima a esta criatura es divina, y luego las siguientes palabras de Jesús son fundamentales para todo aquel que esté oyendo esto, esta es la santidad aún no conocida, para todos aquellos que quieren poner a la par a Luisa con cualquier otro tipo de santidad que haya existido hasta ahora, ¿sí? Así es. Y ya ves que es mucha la tendencia hacia esto, se trata de decir que esto no puede ser, que esto no es nuevo, no, dice, es la santidad aún no conocida que haré conocer y otra cosa que es importantísima, que pondrá el último adorno y el más bello y el más repulgente de todas las demás santidades y será corona y cumplimiento de todas ellas, lo cual quiere decir que después de esto ya no hay nada más. Y es lógico, la santidad es la participación de los bienes, de los dones y de la vida divina. ¿Qué más puede haber después de que Dios se dona totalmente como vida de la criatura y le da en propiedad hasta sus mismos actos en el adintra? Le da como propiedad en cuanto a criatura es posible la generación del verbo. Le da como propiedad en cuanto a criatura es posible de la procedencia del Espíritu Santo. Le da en posesión la creación, le da en posesión la redención, le da en posesión la santificación y ahora la divinización. ¿Habrá que se puede agregar a esto? Definitivamente ¿no? Nada. Nada. Así que este es el punto. En muchas ocasiones ha habido personas que es infinito. No puede ser. Mira, Salvador, aguántame tantito, como que está fallándonos un poquito el sonido. Sería muy conveniente porque acabas de decir cosas muy importantes si retomaras un poquito. Decíamos que en el punto de que partícipes de todo lo que Dios ha hecho, de todo lo que nos hace poseedores de todos los actos de Dios. Desde los actos en el adintra, que es la generación del verbo, la procedencia del Espíritu Santo, en los actos adextra, o sea, en la creación, en la redención, en la santificación y ahora en la divinización. O sea, esto ahora se nos da como nuestro para poder, no para nosotros, ¿no? No es como decir ¡ay, ahora sí cuánto tengo, soy rico! No, sino para poder corresponder en la medida justa a Dios por todo lo que ha hecho. Es decir, darle Dios a Dios. Así es, que esa es la definición que dice Jesús del vivir en la divina voluntad. Vivir en la divina voluntad es darle Dios a Dios. Y ahora sí, ahora sí podemos entender esta magnitud, esta inmensidad de bienes que Dios nos quiere dar, pero ahora ya tienen una finalidad, porque si eso me lo diera a mí como persona, como ser creado, que aunque en la divina voluntad comparto con él su eternidad y todo, jamás lo voy a poder abarcar. Así que sería inútil el darme tanto y sería inútil que a ese tanto que me dé, recordemos aquellas palabras, Dios es siempre nuevo, Dios nunca se repite, o sea que el acto único siempre seguirá sacando cosas nuevas, 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 aunque haya terminado la creación, pero en el adintra de Dios siempre habrá cosas superiores y nuevas, ¿para qué me las da? Si nada más son para mí, no, son para él, son para poder darle a él lo que él siempre ha querido. Entonces le dice a Jesús a Luisa, vivir unido conmigo no es desaparecer, se ven dos seres juntos, que esto es lo que ha habido hasta ahora en la santidad humana, la gotita y el mar, casi, casi, casi rozándose, pero se ve todavía la gotita y se ve todavía el mar, ¿sí? Sí. Y quien no desaparece no puede entrar en el ámbito de la eternidad para tomar parte en todos los actos divinos. Claro, la gotita a una micra de distancia del mar, o sea, ínfima la distancia, cuando grite te amo, se va a oír la voz de la gotita. Sí. Sí. Sí, como hormiguita. Así es. Y le va a decir, mira, te amo, sí, ya te oí, estás muy cerca, devuélveme a decirlo, sí, te amo, pero no te amo, pero no me amas con mi amor. Entonces, si esto, si esto es tan grande, tan maravilloso, ¿por qué es que aparentemente cuesta tanto trabajo entender y mucho más trabajo cuesta vivirlo? no sé si te lo has preguntado, pero es pavorosa la dificultad para que se entienda. O sea, y dice uno, bueno, pero ¿por qué? Bueno, hay muchas razones. La primera, creo que es para mí visto así, es un cambio tan brusco, tan radical, es el dejar todas nuestras costumbres, ¿sí? Sí. Entonces, ¿qué es lo que hablabas hace rato? Y de lo que se han tratado en los programas anteriores, del abandono, ¿de acuerdo? Sí, sí, sí. Porque ese es el problema, la manera como hasta ahora hemos cumplido los preceptos fundamentales de nuestra religión, ¿sí? Dentro de estos preceptos probablemente el principal sea el amor tanto a Dios como al prójimo. Y ya tocabas algo en el inicio del programa. Ajá. En la actualidad existen formas definidas de amar donde el amor a Dios se suele manifestar casi siempre por actos, por actos de culto, por actos de adoración externa, de obras grandes o pequeñas, ¿sí? Ajá. Yo creo que hemos confundido la forma con el fondo y pensamos que la forma en cuanto más grande sea la forma más llamativa, más así, no sé, vistosa, pensamos que tiene más fondo. No sé si queda claro. Sí, sí. Las obras que hacemos entre más resuenan pensamos que es más el amor y la gloria que le damos a Dios. ¿Sí? Sí, en modos humanos. Así es. Entonces, por eso digo que hemos confundido la forma con el fondo, por lo que nuestro amor realmente se vuelve muy lleno de materia. ¿Sí? Sí. Hemos materializado nuestro espíritu. A ver, ¿qué es eso? Es muy simple. Mi necesidad o mis acciones espirituales, yo las debería de resolver o de satisfacer con cosas espirituales. pero si mi necesidad, por ejemplo, de amar o de ser amado las satisfago con cosas materiales, por ejemplo, con objetos, con personas, con afectos, entonces estoy sustituyendo la parte espiritual, la estoy sustituyendo con partes materiales. ¿Sí me explico? Sí, sí, sí. Bueno, hasta ahorita, hasta ahora, bueno, no solamente eso, podríamos hablar de no solo de afectos con personas, con gustos, con, hasta con animales, o sea, mi necesidad espiritual de amar y de ser amado, la satisfago con una mascota y todo mundo conoce personas que aman entrañablemente a sus animales y que se sienten felices por ser amados con sus animales. Lógico, esa persona ha materializado su espíritu, cuando que debería de estar lleno del amor espiritual, o sea, del amor a Dios. ¿De acuerdo? Sí. Tú decías al principio que ha habido varios preceptos del amor, entonces, el amor, por ejemplo, al principio de la revelación se nos da un precepto de amor, de amor al prójimo, primero se nos dice que hay que amar a Dios sobre todas las cosas, ahí no me gustaría entrar ahorita porque nos llevaría mucho tiempo y ya no terminaríamos con lo que intento decir. Y el amor al prójimo en que se nos dice al principio amarás a tu prójimo como a ti mismo, eso nos da una idea de lo que era el hombre en aquel tiempo, bueno, y de lo que seguimos siendo. El hombre es terriblemente egocéntrico, terriblemente este, no sé, primero yo, después yo, al único que amo es a mí, ¿sí? Sí, aunque, bueno, tantito te interrumpo, en el evangelio Jesús habla de la regla de oro como debiera ser, ¿no? Si no quieras para otro, bueno. No, pero estamos hablando de allá, del antiguo testamento. Sí, sí. Claro, ya en el Nuevo Testamento Jesús reconsidera, ¿sí? Entonces, en el Antiguo Testamento, Guille, era esa la medida, ama a los demás como a ti mismo, o sea, ya que eres tan egocéntrico, ya que eres tan soberbio, ya que eres tan tan fanático de ti, bueno, en la misma medida ama al prójimo, y todas las personas, todas las generaciones en el Antiguo Testamento, cuando llegaban a amar al prójimo como a sí mismo, en ese momento estaban cumpliendo el mandato. Oh, sí. ¿Sí? Cuando llega Jesús, aparte de esta regla que ibas a decir, perdón por haberte interrumpido. No, no, al revés. O sea, el, el, el mandato nuevo o el cambio de, de regla para el amor es ahora, amen a los demás, pero como yo los he amado, ya no es como, como se aman ustedes mismos, sino ahora como los he amado yo. El problema es que nos hace un cambio que nos cuesta mucho trabajo aceptar, pero nos deja un modelo, un modelo visible de hasta dónde nos amó Jesús. ¿Y cuál sería el modelo, Guillermo? El modelo, el modelo del amor de Jesús hacia nosotros. Pues, no sé, María Santísima. No, o sea, el, incluso hasta dar la vida. Ah, bueno, pues, sí, Jesús mismo. Ese es el modelo del amor. Sí, sí, perdón, no te había comprendido. Entonces, de lo que se trata ahora del Evangelio para acá, es dar incluso la vida. Nadie ama tanto como aquel que da su vida. ¿Sí? Sí, así es. Y allí ha habido muchos ejemplos ahora a seguir. vamos a amar al prójimo incluso hasta dar nuestra vida. Un ejemplo muy cercano a nosotros, Maximiliano Colve, que se intercambia por un prisionero que iban a ejecutar y él pide que lo ejecuten a él y al otro no. Era su vida por el otro. Sí, por el otro que tenía familia. Así es. Pero bueno, logró dar su vida por uno, pero no la dio por el siguiente. No, pues ya no. Ya no pudo. Ajá. Sin embargo, ese cambio, esa transformación del amor del Antiguo Testamento, el amor del Nuevo Testamento, ha costado dos mil años de trabajo. Un Jesús que nos dice cuando te den cuando te peguen una mejilla, voltea la otra, cuando te roben, que te quieran robar el manto, dales la túnica y dales todo lo que tienes. O sea, no lo hemos entendido. Nos cuesta un trabajo terrible porque se han interpuesto, hemos materializado la parte espiritual, la hemos llenado con el orgullo, con la soberbia, con la avaricia, con la posesión, ¿por qué me van a quitar mis cosas? Sí. Es mío, ¿sí? Sí. Y a la hora que nos dice Jesús eso, da, decimos, no, pero todo tiene una medida. No, 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 Jesús, bueno, eso dijo, pero hay que tomarlo con ciertas reservas. Fue un cambio. Y ahora Jesús en este ambiente de la divina voluntad nos vuelve a cambiar la jugada porque ahora nos vuelve a decir ámense como yo los he amado pero ahora sí te voy a dar mi amor para que entiendas cómo los amé yo que es todo esto de la divina voluntad y en ese sentido es donde nos perdemos y no aceptamos y no queremos entender y decimos no puede ser, decimos no, eso está mal, ¿de acuerdo? Ajá. O sea, ese, ese terrible dilema de las, de los cambios espirituales. Recordarás que en alguna ocasión habíamos hablado de un capítulo en donde Jesús le dice a Luisa que la vida espiritual debe ser un continuo martirio porque debe estar en continuo cambio, ¿sí? Sí. ¿Sí te acuerdas? Sí, sí, sí. Que es necesario que sufra varios cambios y que no es nada más por esto sino que es para hacerla llegar a una estatura adecuada, ¿sí? Sí, como en la vida natural. Así es. Entonces, esos cambios que ha sufrido la, el, el precepto del amor al prójimo es, en, en términos generales son lo que nos dificulta entender y más que entender nos dificulta aceptar, digo, aceptar. Y lo mismo es para Dios, ¿no? O sea, a Dios lo hemos amado primero por, por sobre todas las cosas. Y hasta ahí se ha quedado, cosa que no hemos hecho. O sea, creo que no hay discusión sobre eso, ¿no? Sí. O sea, difícilmente ha habido alguien que haya amado a Dios sobre todas las cosas. Lo hemos amado, sí, pero lo hemos amado siempre con ciertas reservas. no es que yo necesito quedarme con esto. No, yo, es que es mi familia, o sea, no puedo aceptar romper con, no sé, no quisiera entrar en muchos ejemplos de aquí, pero simplemente, por ejemplo, algo muy común en la actualidad, el divorcio, el mandato, es, el hombre no se pare lo que Dios ha unido. El, el, la amenaza, o, podemos decir que es amenaza, es todo aquel que desee, o que esté, o que anhele a una mujer o a un hombre que no le pertenece, ni que, porque está unido con otra, o la persona está unido con otro o con otra, comete adulterio. y a la hora que esto se presenta en nuestras familias, que deberíamos de gritar que no, que eso no debe ser, no nos interesa, aceptamos al hijo, a la hija, al hermano, a la hermana, como sea, porque, ¿cómo vamos a romper con el prójimo? ¿Cómo voy a romper mis relaciones familiares? No importa que Dios haya dicho que no, es uno de mil ejemplos que podríamos poner de que no amamos a Dios sobre todas las cosas. Bueno, y también aquí no será salvador por lo que decías hace, hace un poquito, ¿no? De que el hombre es egocéntrico desde, pues desde la caída, desde el pecado, porque no pensamos que Dios pueda esperar recibir algo de nosotros. Siempre estamos como pidiendo, pidiendo, pensando que, que se nos tiene que dar todo, que Dios no necesita nada. No pensamos en, en retribuirle, en darle la gloria que debemos darle. Bueno, yo tengo grabado en el volumen 14, Jesús le dice a Luisa, al dar, quiero. O sea, eso es clarísimo, clarísimo en todo y lo vemos en muchas citas de, tanto del Antiguo como el Nuevo Testamento en que Dios nos dice que Él quiere de nosotros y, pero como somos egocéntricos, pues nada más estamos esperando, en perdón, pensando en, en querer recibir, recibir, y ese egocentrismo, pues nos hace en ponernos en ese como síndrome de Adán, de olvidarnos que Dios nos ama y espera de nosotros y olvidarnos de nuestro prójimo que también espera de nosotros. Exacto, o sea, es, es, es sencillo, o sea, nos hemos olvidado, pero en el fondo lo que existe es un me prefiero a mí. Sí, el egocentrismo. Me prefiero a mí, me prefiero a mí. No, Dios, no, o sea, no me interesa lo que Dios ponga, aunque sea religioso, aunque sea devoto, aunque crea en Dios, aunque quiera acercarme a Dios. Pues sí, y como nos has venido repitiendo, ahora en Divina Voluntad cuando conocemos lo que Dios puso en nosotros, o sea, su propia vida divina porque él hubiera querido poner su ser pero no lo íbamos a contener, es imposible, pero el haber puesto su vida, pues ese conocimiento nos basta, nos sobra y no nos alcanzará la eternidad para agradecer y corresponderle, ¿no? Por eso, es cuando entendemos y cuando queremos realmente conocer, pero yo a lo que me refiero es a la generalidad, o sea, no hemos aceptado ni siquiera el segundo, el primer eslabón del amor, a Dios sobre todas las cosas. entonces, por eso es que siempre el hombre le ha puesto una valla, un obstáculo a Dios para llegar a él, simplemente le dice Jesús a Luisa, o sea, vuelvo a lo mismo, al ser amado hay que darle lo que anhela, lo que desea, entonces le dice a Luisa, entra en mí, ven a nadar en el mar inmenso de mi querer, escóndete en él y en el amor increado de tu creador, ¿sí? Y desde ahí, desde ese lugar donde vas a estar, dime, te amo y yo escucharé la nota de mi amor eterno, sentiré el amor creado escondido en el amor increado y fíjate bien lo que dice Guille, y me sentiré amado por la criatura con amor eterno, infinito, inmenso y por tanto un amor digno de mí. Ay, sí. Es otra palabra que hay que tener en cuenta. Si este es el amor digno de Dios, todos todos los demás amores que no estén en este punto son indignos de Dios. Así es. O sea, es uno más uno, dos. No hay vuelta de hoja. Así es. Me senté amado con un amor digno de mí. y entonces podemos suplir al amor de toda la humanidad. Pero en realidad, no en intención, porque ahora yo estoy en la fuente del amor, estoy inmerso en esa fuente del amor divino que contiene el amor de toda la humanidad y que contiene el amor divino. Y ahora puedo darle a Dios, puedo amarlo, no solo por mí, sino por toda la humanidad, por ti, Guille, por todos, todos, pero con el amor divino. Y ahora Dios se va a sentir amado por todas sus criaturas con el amor que él siempre quiso recibir, pero ese amor lo recibirá desde el alma que está viviendo en la divina voluntad y el gozo del alma al ver a su ser amado feliz por recibir aquello será el mejor pago. Y luego, cuando Dios saque de sí todo el amor que quiere sacar para todas sus criaturas que lo aman así, tendrá que ser recibido también por el alma por la cual lo recibió, que es el mismo movimiento de Jesús con el Padre. Jesús rehace la vida de todos, la entrega al Padre como hecha, como el Padre quería, y el Padre restituye en Jesús la salvación, la gloria, las gracias, todo lo que las criaturas deben de recibir, pero están en Jesús, por eso es que tenemos que ir a Él para tomarlo, y ahora es con nosotros, es simplemente la locura. Ay, sí, es el vértigo. Ahora, nada más para terminar, creo que vale la pena entender esto, creo que el amor a Dios así, es fácil entenderlo, es amarlo como mejor se puede. El amor al prójimo, siempre lo hemos entendido, casi con plena seguridad, como el ejercicio de las obras de misericordia con Él, vestirlo, darle alimento, alimentarlo, visitarlo, y la práctica de las virtudes, o sea que nuestro amor al prójimo se centra nada más en la práctica de las virtudes hacia Él y en la práctica de las obras de misericordia hacia Él, y hasta ahí nos hemos quedado, y esto nos cuesta mucho trabajo ahorita, entender que eso, aunque debemos seguirlo haciendo, pero ahora el amor que le vamos a dar al prójimo es infinitamente superior y que debo abandonar el concepto, no la obra, el concepto de lo que estoy haciendo. ¿Por qué digo esto? Podríamos hablar de muchos capítulos donde Jesús le da a entender a Luisa que ahora ella es la depositaria de todo y que ahora todas las almas reciben de ella, pero sería interminable. Quiero nada más leer un capítulo si es que nos alcanza el tiempo en donde queda muy claro el papel del alma que vive en la divina voluntad y dice hija mía la iglesia o sea todos nosotros es mi cuerpo místico del cual yo me glorío de ser la cabeza pero para poder entrar en este cuerpo místico los miembros deben crecer a debida estatura de otra manera deformarían mi cuerpo pero hay cuantos no solo no tienen la debida proporción sino que están putrefactos llagados tanto que dan asco a mi cabeza y a los otros miembros sanos esto es hay que hay que recalcarlo toda la iglesia o sea todos los seres humanos conformamos los miembros del cuerpo de Cristo pero la cabeza que es Jesús es una cabeza divina y los miembros que somos nosotros somos humanos así es y hay una sentencia de San Pablo el cielo no lo heredarán ni la carne ni la sangre y nosotros vamos llenos de carne hemos materializado nuestro espíritu el amor a Dios lo hemos sustituido por el amor al hombre las obras hacia hacia Dios las hemos sustituido por las obras hacia el hombre lo que decíamos al principio por lo tanto no tenemos la debida estatura el debido tamaño para poder conformar el cuerpo de esa cabeza que ridículo haría una cabeza divina con un brazo humano que ridículo o sea un hombre que naciera ahorita que tuviera cabeza de cabeza de hombre y una pierna de perro y un brazo en vez de brazo un ala de mosca es para 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 hacerlo obvio sería un monstruo así es eso es eso es lo que lo que sería Jesús un monstruo por eso es que dice que no solo no tienen la debida proporción sino que están putrefactos llagados tanto que dan asco a mi cabeza y a los miembros sanos ahora las almas que viven en mi querer y que aquí es a donde yo quería llegar o vivirán en él serán al cuerpo de mi iglesia como la piel al cuerpo el cuerpo contiene una piel interna y una piel externa se está refiriendo al tejido que recubre todos los órganos ¿sí? sí y como en la piel está la circulación de la sangre que da vida a todo el cuerpo y es en virtud de esta circulación que los miembros llegan a debida estatura si no fuera por la piel y por la circulación de la sangre el cuerpo humano sería horrible a la vista y los miembros no crecerían a debida proporción ve entonces cuánto me son necesarias estas almas que viven en mi querer habiéndolas destinado como piel al cuerpo de mi iglesia y como circulación de vida a todos los miembros serán ellas serás tú Guillermina las que dará el debido crecimiento a los miembros no crecidos las que sanarán los miembros llagados y las que con su continuo vivir en mi querer restituirán la frescura la belleza el esplendor a todo el cuerpo místico haciéndolo igual a la cabeza que reinará con toda majestad sobre estos miembros esa es la mejor manera de ayudar al prójimo dándole vida y dándole crecimiento hasta el nivel divino y eso solo se logra repitiendo en nuestro interior con la divina voluntad y inmersos en ese divino querer la vida de toda la humanidad habrá bien mayor no no se podrá comparar esto a dar una limosna no pero para nada se podrá comparar esto a hacer una gran obra de de atender a enfermos a nivel mundial no no se comparará a quitar el hambre en todo el mundo no aunque no digo que esas obras no sean buenas son buenas pero hay que darles también a ellas la circulación para que lleguen a la debida estatura todo esto así rápidamente dicho es por lo que Jesús se queja amargamente y dice no quieren entender ya lo habíamos comentado sí no quieren entender no es que no entiendan no no quieren entender o sea quiere decir que sí quieren que sí entienden pero no lo aceptan ¿por qué? porque quieren seguir siendo ellos mismos porque quieren seguir teniendo la posesión de sus harapos la posesión de su vanagloria de su gusto de sus cosas por eso Jesús se queja y dice que todos bueno casi todos aún en la santidad quieren conservar algo propio por eso por esa por esa actitud es por la que no se quiere entender tristísimo no crees sí sí muy 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 triste pero que hay al mismo tiempo en un equilibrio que que cosa tan maravillosa nos has hablado hoy salvador de verdad ojalá que nuestros amigos radioescuchas pues tomen nota en su corazón en su alma en su inteligencia de de todo esto que que pues Jesús nos ha venido hablando a través de ti o sea de lo que él quiere y de lo que él sabe que es el verdadero amor tanto para todos nuestros prójimos como para Dios vamos a tener un poco de tiempo para para seguir en esto ay sí y maravilloso yo creo que como tú dices esto es inacabable y bueno pues seguimos en el próximo programa y yo les quiero también decir a nuestros amigos radioescuchas si tienen manera de anotar se los voy a decir Salvador habló de los escritos de Luisa Picarreta del volumen 12 de enero 8 de 1919 abril 8 de 1918 y del volumen 13 enero 11 de 1922 pues si quieren los que tengan los volúmenes pues ahí lo pueden repasar un poco más profundizar más y pues muchísimas gracias salvador y de que guía el contrario bueno gracias a Jesús en ti salvador por todo este conocimiento esta luz y esta alegría maravillosa que nos pone pues a vivir con mucho ánimo con mucho entusiasmo todavía hay mucho mucho que saber y que recibir de Jesús bien Dios nos bendice buenas tardes no 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 Gracias por ver el video.